Johan Ruckeli Trollmann, nacido en Wilke el 27 de diciembre de 1907, fue un boxeador alemán de origen gitano, víctima de la política racista del régimen nazi, que primero le anuló el título alemán del peso semipesado que había conquistado en 1933, y 10 años después acabó con su vida en un campo de concentración. Apodado Ruckeli comenzó su carrera en la década de 1920, pero se hizo famoso en su país a principios de los años 30. Ruckeli fue desposeído de la corona alemana del peso semipesado que había conquistado el 9 de junio de 1933 ante Adolf Witt por imposición del régimen nazi de Adolf Hitler. La organización profesional de boxeo alemana le obligó a pelear el 21 de julio contra Gustav Eder, prohibiéndole moverse en el centro del ring y revocando su licencia. Trollmann se presentó a este combate con su pelo teñido de rubio y el cuerpo espolvoreado en talco, una especie de caricatura diario, siendo derrotado en cinco asaltos debido a que no puso resistencia para avergonzar a la Alemania nazi. Este fue el fin de su carrera ya que en 1939 fue llamado a las filas del ejército alemán y destinado al frente ruso, regresando a Alemania en 1941. La Gestapo lo internó en un campo de concentración cerca de Hamburgo, donde murió el 9 de febrero de 1943, tras ser apaleado por vencer en un combate a un soldado alemán en el campo de concentración. En el año del 2003, la Federación Pogilística Alemana decidió restituir su corona 70 años después de su muerte, otorgándole simbólicamente a su familia el nombramiento oficial del título Johann Trollmann de campeón alemán del peso semipesado.